Mira que te veo en la boca, quiero en la bela alegría En los labios de tu boca, los recorridos de los ríos, por mi mamá Y quiero darte armonía, en mi sangre y mi vida que llave si está Mi sangre y mi vida que llave si está Mi sangre y mi vida que llave si está Caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así Pues sabido es que a mí me conoce, por mis amoríos todo Madrid Es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndome mi plaza Soy un tipo gentil de carácter jovial, a quien mima la sociedad Soy un milo, soy un dandy Yo soy la crema del ojo milco, soy lo más fino de todo Madrid Soy un milo, soy un dandy Muy queridito de la subida, la nata y flor de lo gentil La nata y flor de lo gentil La nata y flor de lo gentil Y así el éxito va a ser enorme Lo dudo Género populachero Pobreza de verano Soy en el liceo, un baile de misto Yo tengo mis salones al lado de un parador ¿De Muñoz? Sí, señor Pues apaga y vámonos ¿No hay enfrente un café? Eso sí que no lo sé El que vive es un doctor Pues la muestra es de herrador Y un poquito más abajo, según dijo un caballero Colocaron hace poco el retrato de... El torero El torero El valiente general El patriota de vergüenza El constante liberal 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 Ahora no hay desempeñar Yo soy un baile de criadas y de horteras Y a mí me gustan las cocineras A mis salones se disputan por venir Lo más lento de la hijilí Aquí no hay bronca Aquí el lenguaje es súper fino Aunque se ve bastante divino Y en cuanto al traje que se exige en sociedad De cualquier modo se puede entrar Hay callos que vuelvo bailando Va, enseña la camisa por detrás Y hay caminera que entra en el salón Lleno los guantes de carbón ¡Carbón! Se baila la manera folca y tal Sin discrepan Tanto así el compás Y al dar las vueltas con gran rapidez Álgame Dios lo que se ve ¡Olé! ¡Qué placer es bailar! Y poder el cuerpo así Y poder apreciar La melodía del chotis ¡Qué placer es un baile de criadas y de horteras! Y poder apreciar La melodía del chotis Yo soy un baile de criadas y de horteras Y a que me gustan las cocinieras A mis salones se discutan por venir Lo más adentro Todo el aire Se baila la manera folca y tal Sin discrepan Tanto así el compás Y al dar las vueltas con gran rapidez Álgame Dios lo que se ve Ay, qué gusto bailar El chulesco chotis A la esquina de Madrid Y cansado Y el compito Tanto apurí Decir a echarse al restaurante A un restaurante A verse aquí Nos encontramos Y procurar con mucho aquel Dejarles ir ¡Muere! 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 Gracias.